¡Adiós! ¡Aquí estás para tu nido! ¡Eso, querés! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, lo choroso! ¡Arriba, bolsillo! ¡Echa, Rolando, lento! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, Lili! ¡Salud! ¡Salud, Lili! ¡Por Rosa Amelia! ¡Ay! La flor de papa, la flor de papa, la flor de papa, mi panchalajo no se me escapa, cuando lo veo me pide llapa, la flor de papa, la flor de papa, mi panchalajo no se me escapa, cuando lo veo me pide llapa. A mí me dicen borracho, a mí me dicen tunante, así borracho y tunante mantengo suegra y cuñada. A mí me dicen borracho, a mí me dicen tunante, así borracho y tunante mantengo suegra y cuñada. A mí me dicen suegra y cuñada, hermanos, cuñada, a todo el mundo. ¡Qué chulo tan creído! ¡Ay, qué chulo tan creído! A mí me dicen borracho, a mí me dicen borracho y tunante mantengo suegra y cuñada, ¡eh! En el amor hay que ser fuerte. Paloma blanca mensajera, ¿por qué te alejas del helado? Yo te he querido con el alma, yo te he adorado con locura. Ay, Virmita, yo te he querido con el alma, yo te he adorado con locura. Ay, Virmita. ¡Salud, Carlos Guillermo Porto, por esas indratas! ¡Hey, hey, hey! ¡Salud, Indonesia! ¡Salud, Indonesia! ¡Así amarando! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Ya ves cómo me engañas, ya ves cómo me traicionas sola y grata Y no quieres que te pegue todavía ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Que si tú me dejabas no iba a poder vivir! Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, chilito! ¡Así, Cholito! ¡Arriba mi tierra, Chalacato! Cada solo mi guitarra me acompaña por el mundo Con ella mis tristezas mi alma suele disipar Porque yo es noble y buena la que nunca me abandona Y juntos por el mundo seguiremos hasta el fin ¡Oigo! ¡Arriba! 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 ¡Así, amarelo, por su embate! ¡Oigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Rosales, saca la gorda! Tú que eres bello, porque eres bueno, porque no sabes de distinción Como permites bajo tus plantas que la injusticia siempre el dolor Tú que cobijas bajo tu manto al pobre humilde y al gran señor Porque es que dejas indiferente que el vil explote al trabajador Porque es que dejas indiferente que el vil explote al trabajador ¡Vamos, órganes! ¡Salud, Juanito! ¡Sí, órganes! ¡Salud, Juanito! ¡Sí, órganes! Que de las señoras Con la fe verdadera, del alma noble y pura Con íntima ternura, mi amor, te consagré Con la fe verdadera, con cadera, del alma noble y pura Con cintura, con íntima ternura, criatura, mi amor, te consagré Te dije que era tuyo, aleluya Te dije que te amaba, que bailaba, que solo en ti pensaba Y así lo cumpliré Que bueno que están los pelícanos, compadre Que sirvan otro platito Los anticuchos pican como tus labios, mi morenita gentil Tienes bastante ají, pimienta y perejil La chicha sabe a gloria, hace cosquillas cuando llega al paladar Y el escabeche está diciendo como yo, no hay nada mejor Los anticuchos pican como tus labios, mi morenita gentil Tienes bastante ají, pimienta y perejil La chicha sabe a gloria, hace cosquillas cuando llega al paladar Y el escabeche está diciendo como yo, no hay nada mejor Más los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad Que tanto lo fue ilusión, los llamamos de verdad Sin embargo cuando los rosales renacen las flores Los viejos amores con sus madrigales Tornan como entonces a mi corazón ¡Guarda con el patrullero! ¡No vayan al parque! ¡Guarda con el patrullero! ¡No vayan al parque! Paseando por el parque me fui, con una chiquilla gentil De bracitos los dos al caminar Y luego yo a mi amor le declaré Entonces ella dijo que no, 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 que no sabía querer Quéreme un poquito, prenda de mi vida, brindame tu amor Paseando por el parque me fui, con una chiquilla gentil De bracitos los dos al caminar Y luego yo a mi amor le declaré Entonces ella dijo que no, 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 que no sabía querer Quéreme un poquito, prenda de mi vida, brindame tu amor Si don Luis, ya lo sé Solo vine a hablarle de amor Pero al verlo a usted Yo le pido, le pido la mano de aire Si don Luis, ya lo sé Solo vine a hablarle de amor Pero al verlo a usted Yo le pido, le pido la mano de aire Así paisana, a sacar el pañuelo y a bailar esa manuelita norteña Que la perdedora se mirará el banquito Y pagará con su portito Le pichan, ahí le pido Y nos vamos a los limoncitos chicoyanos A los obreros Que es de la carretera que no lo veo Ahí le pido, a ver los resultados Los pacharacos señores Hemos venido a cantar Alegremos esta fiesta porque ya pronto se va a acabar Alegremos esta fiesta porque ya pronto se va a acabar Que sirvan el aguadito Arroz con pato también Y a la mañana se vive con su clarito para sentar Y a la mañana se vive con su clarito para sentar San Pedro como era calvo Peticaban los zancuros Y su mamacita le decía Tan grandazo que tan cobarde ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Que salga a la cocinera Pa' que baile con pastor Verás gozarte y cuyo compre dice Que quieres tomar Verás gozarte y cuyo compre dice Que quieres tomar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! 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 Gracias.